Rata en muerte Doh Ongeli, demonio, tu y yo Diabla, dime qué nos pasó Antes solíamos estar chingando Siempre, hoy día mantenemos peleando Pero no hay dos magia de puta que hay sexo en venganza Porque dime tú vestir que en puñetas se cansa Se escuchan tus gritos por toda la casa Pelea y chingajera tras la amenaza Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Es que somos locos en casa Una vez todo tirado pa' atrás en el castillo Ya tú sabes en el maíz Fumando con el corillo Y la baby me mandó un texto Diciéndome que ya está cansada de todo esto Primero es la marihuana, segundo es solo pana Es la mujer guau, a lo que te da la gana A veces escondo mi pistola de ti en otro cuarto Pensando que eres capaz de darme un tiro en el casco, bebé No sé más, pa' dónde te voy a hacer remano Es que me olvide de ti Cuando Cristina quema Pero tienes que entender que esa es mi nena Ojo pelé, pelo violeta Ella está buena más Y óyeme más, escucha mi lema Yo soy feo y el que voy a con fuego se quema Hablamos lo que tiene, le estoy yo grabando Pero estás pensando que tengo otra mamanda Ojo pelé, emo, dios tío Diabla, dime qué lo pasó Antes solíamos estar chingando Siempre Hoy día mantenemos peleando Pero no hay una marihuana Otra vez, otro día, otra noche en Miami Máscara negra, ropa negra, gafa negra, mami Y siempre anda sin decirle nada Y ahora maquinando en el carro de una moña Así es la vida cuando menos estás fallando Es que tu pareja piensa que estás traicionando No es mentira, contigo me siento cabrón Pero a veces odiando no dejan ni rolar un blon Y me dices, hija puta, tú lo que eres un cabrón Tú me tienes ahorrecida, tú me tienes depresión Y yo le digo que el tiempo a mí me va a dar toda la razón Cuando yo me casé contigo y te regalo una mansión Y te doy una pelejilla y otro carro más cabrón Ahora tienes lo que he visto un día en la televisión Cuando cumplí tu sueño nunca existía ni como son Somos de calle y lo digo con orgullo en el corazón Ni siquiera me quedé improvisando hasta la canción Y no repito el coro porque ahora el de ti está más cabrón Porque ahora el de ti está más cabrón No traiciones pa' que nunca aprendas a pedir perdón Porque ahí sí van a escuchar los gritos en la casa Pelea y chingadera tras amenaza Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Es que somos locos en casa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh 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 yeah La iluminación es el día